...se acerca ya a la pista de baile para entregarnos maravillosamente el tondero, la picardilla, el salero y la gracia al bailar. Y por supuesto, compartimos todos y cada uno de los presentes nuestra música peruana con todos vuestros hermanos de todas las partes que han llegado, del Perú y sobre todo también del extranjero. A nuestros amigos, los agentes operadores que nos permiten que nuestros hermanos tengan también a bien por la deferencia de estar aquí esta tarde y compartir con ellos nuestra música. Ya está con sus atuetos típicos, sombrero, pañuelo en mano, su camisa al estilo como se acostumbra y se estila después de una faena agrícola, el atardecer, al ritmo de la guitarra y el cajón y el violiqueo del llanto de la música nos dedican el tonero, señoras y señores. Aquí están, Giovanna y Freddy, adelante al escenario por favor y el aplauso respetable, con el cariño y la generosidad para recibir a nuestros artistas. ¿Cómo apoyemos? Por favor, con el aplauso. Muchachos, adelante. Muchísimas gracias. Lindo público maravilloso y culto. Mario. Mario. Aprende, Alfonso, Domenia. ¡Papá! 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 ¡Papá!